Un perro es una bolita, y otra bolita, y otra bolita. ¿What? ¿No lo ves? Y si junto estas dos así, y estas dos así, ¿ahora sí lo ves? Para que dejes de hacer esta cara, continuaré con las patas que serán estos palitos. Agrega la forma del hocico y la orejita, su mirada coqueta, la nariz y completa el hocico así. Ahora sí detallaremos las patas, teniendo en cuenta las líneas de boceto que hicimos, y será mucho más fácil. Así quedarán las delanteras, y así las traseras. El rabito, y te mereces mis aplausos si llegaste hasta aquí, porque ahora solo restan los pequeños detalles. Que consisten en poner la línea final, y algo de color para lograr este bonito y buen chico perro bico. Y lo aprendiste con Chris, y esto es Core Inspiration. Core Inspiration.